hoy quiero invitarlos para que tomemos la palabra de dios evangelio de san mateo capítulo 9 versos 32 al 38 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén en este evangelio mis queridos hermanos encontramos a jesús expulsando un demonio allí muchos lo atacan diciendo que jesús echa los demonios con el poder de belsebú pero lejos de centrarnos en el demonio y en los ataques que hacen a jesús yo quiero invitarnos para que nos centremos en la persona de jesús jesús que libera a un mudo de esta manera esta persona recobra la palabra puede hablar y es que cuando dios entra en nuestra vida nos da la capacidad de hablar nos da la capacidad de relacionarnos con eso estoy diciendo que cuando dios entra en la vida de las personas le da la posibilidad de relacionarse bien con los demás una persona llena del espíritu santo en la cual habita jesucristo sencillamente sabe hablar lo que pasa es que mucha gente hoy no habla hoy se grita hoy se pelea hoy se dicen cosas incluso se vociferan palabras pero hablar es entrar en diálogo con el otro cuántas parejas hoy necesitan que el señor llegue y les dé esa capacidad de hablar de hablar y de escucharse hijos que les dé dios la capacidad de hablar con sus padres y de escuchar a sus padres y así en todos los ambientes nos hace falta que dios entre y nos quite la tartamudez o la mudez que nos impide relacionarnos como personas porque a veces vivimos juntos pero pareciéramos enemigos o no nos hablamos o sencillamente nos lastimamos con cada cosa que decimos el único que puede arreglar la vida es el señor y el día en que comiences tú a hacer las cosas diferentes vas a encontrar ataques de personas que te digan santurrón que te digan lambeladrillo es que con unas actitudes cree que le vamos a creer hay muchas cosas pero lo importante es que dios te dé la capacidad de ser mejor que dios te dé la capacidad de unas buenas relaciones con tus seres queridos con tu familia la otra actitud de jesús es el recorrer ciudades y aldeas el no quedarse quieto es la actitud del pastor que busca yo he insistido estos días en la reflexión de la palabra que cada uno de nosotros es importante para dios porque dios se detiene en la vida de cada uno porque el señor recorre tu vida y mi vida y la vida de los otros jesús está recorriendo pasando por nuestro lado enseñándonos a amar enseñándonos a dialogar y curando las dolencias cuáles dolencias las heridas del corazón que no nos dejan ser felices y dice que cuando veía a las gentes hay otra actitud de jesús él se compadecía no sentía lástima se compadecía se ponía en los zapatos del otro es lo que nos falta muchas veces a nosotros compadecernos ponernos en los zapatos del amigo de la amiga del vecino del esposo de la esposa de los hijos y hoy nos repite como el domingo la mies es abundante pero los trabajadores pocos es decir eso que ustedes experimentan hoy transmítanlo a los demás no se guarden el tesoro del evangelio en el corazón y segundo seamos personas orantes rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a la mies oración esta iglesia es de todos esta escasa de vocaciones escasa de misioneros y tenemos que orar y tenemos que asumir la misión como bautizados señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unido siempre en la oración gracias por ver el padre gracias por ver el padre Gracias.